Su diestra nos sostiene con poder En el Jehová Jire, nuestro proveedor Oh si Señor Jehová Jire Jehová Jire Jehová Jire Me proveedor Jehová Jire Jehová Jire Jehová Jire Jehová Jire Mi proveedor Suplirá Toda mi necesidad Conforme a sus riquezas En gloria Y su ángel Conmigo siempre está Jehová Jire Jehová Jire Jehová Jire Mi Dios Me guardará Su diestra Me sostendrá Su espíritu En mi estará Mi alma Ma en el descansará Jehová Jire Cuidará Cuidará Jehová Cuidará Cuidará De mí Y Dios Me guardará Su diestra Su diestra Me sostendrá Su espíritu En mi estará Mi alma En el descansará Levanta tus manos Mi alma En el descansará Mi alma En el descansará Mi corazón Confía Solo en ti Señor Mi Dios Tu diestra Me sostiene Tu diestra Me sostiene Mi alma Reposará En ti Señor Mi alma En el Descansará 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 ¡Aleluya!